En el marco del Año Internacional de las Lenguas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través de la Dirección de Comunicación Intercultural, presenta la serie Literatura Indígena Contemporánea, con la finalidad de fortalecer, dar a conocer y difundir la literatura de escritores en lenguas indígenas, creadores de poesía, de universos y múltiples imágenes a través de su idioma y su cultura. Uno de los libros publicados en esta serie fue Tiyubilik y Noq, en español, Del dobladillo de mi ropa, antología bilingüe de la escritora Maya Briseida Cuevasco, publicado en el 2008. Este video es una lectura interactiva y visualización poética de uno de los poemas de dicha antología, llamado Pelota de Voz, Wolis Ta'an. 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 la gente y 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